Pero este video, y hoy más que nunca, como siempre, es para los que están allá arriba, o no saben lo que está pasando, o ignoran lo que le están haciendo aquí al pueblo aquí. Hoy, por la mañana, voy saliendo para la prisión, voy saliendo para la prisión, voy a la bodega a comprar mi arroz, 7 de la mañana voy a comprar el arroz para irme para el combinado. Se me acercan dos sujetos, dos sujetos, y me dicen, ¿qué tú haces aquí en mi bodega? ¿Qué tú haces aquí? No hay una forma, la policía aquí no tiene forma para tratar a las personas, la gente aquí no tiene forma, no, que mi hijo está plantado, no, ve para la casa que vamos a llamar allá, que se yo, que se cuándo, a las 10 de la mañana voy para donde está él, voy para donde están ellos, bam, 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 que se yo, oye, mi hijo está plantado, no, vamos a llamar, no, tu hijo no está plantado, tu hijo, todo está bien, tu hijo está, está normal, eso es mentira, tu hijo no está plantado. A los 5 minutos mi hijo me llama, oye, guarnier, que hola papi, no, papá, estoy plantado, aquí, ¿cómo que plantado hacerse? Y me dijeron que tú no estás plantado. No, papá, aquí estoy plantado, plantado, esto es una injusticia, esto es una injusticia aquí, pero dime qué pasó, un muchacho, mi hijo está en el edificio 1, cuarto piso, donde la visita es cada 41 días, cada 45 días, mira donde está guarnier, un piso donde los reclusos cogen visita cada 45 días porque son severos, residentes, entonces el hambre ahí, es bestial, entonces el chiquito cogió deuda, comió y no tenía para pagar, la visita a ese piso fue el lunes, no tenía para pagar, entonces, no sé qué se formó, el chiquito, bam, bim, bam, los guarnieros, no, guarnieres, fulano, y desmarcó. Cuando mi hijo me llama y me dice, papá, estoy plantado, yo no tengo nada que ver con eso, yo no tengo nada que ver con eso, entonces a guarnier se le han tratado de fabricar 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántas veces se la quieren fabricar a mi hijo, compadre? Desde aquí estoy acusando a la sección 21 y al mayor Jardis de toda la maldad que le están haciendo a mi hijo, mi hermano, ¿hasta cuándo es lo de ustedes, mi hermano? ¿Hasta cuándo es su abuso y la deshonra? Porque es una deshonra, llevar un traje militar debe ser honroso, y aquí es una deshonra, compadre, la primera vez tu hijo con unas pancartas, que se yo, mi hijo, mi hijo con unas pancartas, que mi hijo, con una letra lindísima, mi hijo no sabe apenas escribir, mi hermano, ¿cuál es el cuento de ustedes? Unas pancartas con una letra, no, unas pancartas que le iban a tirar aquí adentro, con una letra, le dije, esa no es la letra de mi hijo, yo conozco la letra de mi hijo, mi hijo escribe malísimamente mal, esa no es la letra de mi hijo, ¿está bien? Después, esa misma que se manda, un enguatá, decía 11 y 12, mi hijo jugando fútbol, que sé cuándo, 11 y 12, no, que el enguatá, que se yo, que ahhh, que le da una causa, por un enguatá, oye, quítate el enguatá, que no lo puedes tener, ya, coño, compadre, pero, después, un jefe de hotel interior, lo trasladó del cuarto sur, al cuarto norte, te voy a levantar una causa, que se yo, amenazándome a un muchacho, amenazándome a un muchacho, después le quitaron un pabellón, que tuve que ir a buscar a Cintia allá, a las 9 de la noche, un pabellón de 12 horas, con todo preparado, la direta está por ahí, la direta está por ahí, después, la visita a quitar, la jajetica, le quitaron la jajetica, la jajetica que le sacaba a su hijita, a su hijita, le quitaron la jajetica, no, que él no quiere salir, que se yo, papá, yo sí quiero salir, yo sí quiero salir, yo voy a llevar una jajetica para mí, hasta cuándo le la uso a usted, compadre, debe darle pena y vergüenza a usted, compadre, de llevarle ese traje para hacerle todo eso a las personas, compadre, mira, mi hijo no tiene que estar en ese piso, mi hijo no tiene que estar en ese piso, mi hijo no tiene que estar en ese edificio, mi hijo es un medicamento diario, que no lo está que tomando, está sin medicarse ahí, y ustedes lo saben bien, vean, cuál es el invento de ustedes, compadre, cuál es la maldad de ustedes, a mí no me gusta estar en este tipo de cosas, pero no toquen más mi familia, mi hermano, no toquen más mi familia, y todo el mundo saca de tic, y saca jugueti, y saca de todo, para sus hijos, cuál es el encarne conmigo, mi hermano, le metieron spray en los ojos, después de esposar, a veces le echaron spray, cuál es el encarne en el abuso de ustedes, esto es una acusación, esto no es una direta, esto es una acusación, y voy para aquí y siga, y lo voy a acusar, aunque se limpien, no sé qué cosa, aunque se lo limpien, voy a hacer la acusación formal, voy a ver con mi jajua, para que le pongan una acusación al mayor jajua, y todo el que tenga que ver con todos estos abusos contra mío, mi hermano, hoy, que si el chiquito está diciendo, el pirri no tiene que ver con esto, y que sí, que sí, que sí, ya no le inventen más nada, no le quieren dar la mínima, no le den nada, compadre, no le quieren dar la mínima, que no se la den, quédese con su mínima, que también, él va a ser libre, porque tiene que ser libre, porque este abuso tiene que acabar, él va a ser libre, porque tiene que ser libre, porque este abuso tiene que acabarse, esta injusticia, esta maldad tiene que acabarse, compadre, y ustedes lo saben bien, a un inocente, a uno no, porque se lo están haciendo a mí, oye, hay que tener gandinga, compadre, hay que tener gandinga para prestarse para todos esos abusos, hay que tener gandinga para prestarse con todos esos abusos, ustedes saben bien que estoy en una lección en el cerebro, dejense de tanta bobería, compadre, dejen la bobería esa, dejen la ciencia ficción esa, compadre, ya no iban más a la ciencia ficción esa, la usan contra el pueblo, compadre, ya no iban más, la gente ven la patrulla ahí diciendo, que cosa es esto, que cosa es esto, como si uno fuera un criminal, y esas juezas diciendo, me han tratado como una criminal, no, trata como un criminal en el país donde tú emigraste, de donde tú saliste aquí sin entrar de criminal, yo soy la prueba, yo soy la prueba, que país es este aquí, hasta cuando el abuso, caballero, hasta cuando el descaro, hasta cuando el silencio, hasta cuando el silencio, yo lo dejo tirado a los míos, ese es mi hijo, es mi hijo, se lo oía el de la seguridad, no, que se yo, no, es mi hijo, tú duermes con tus hijos en tu casa, y tus hijos no han sido abusados, como ha sido el mío, el mundo entero, para que vean la verdad de Cuba, esta es la verdad de Cuba, paren el agosto contra el pueblo, paren contra ir contra la familia, paren ya de ir contra la familia, los abusos estos, contra los jóvenes de este pueblo, pónganse para levantar a este pueblo, que está sufriendo, que está muriendo, hay virus, no se sabe, hay esto, hay lo otro, el pueblo se está muriendo, esto es por la vida, cubano está y superviviendo, coño compadre, nos jodan más, salgan de arriba de la familia, una pajatrulla en mi casa ahí, el chamaco plantado, que le pasa a ustedes compadre, patria, libertad, libertad, para los presos políticos, libertad para mi hijo de guarnier todos los días, paz para las familias cubanas, viva Cuba libre.